Hola a todas las niñas y niños que se encuentran con nosotros, ¿cómo están? ¿Cómo están sus familias? Yo estoy muy contento de estar aquí en Aprende en Casa, en este Regreso a Clases. Les damos la bienvenida al nuevo siglo escolar 2020-2021. Sabemos que algunos de ustedes no pudieron ver todas las clases que tuvimos en el cierre del año anterior, pero no te preocupes, porque tenemos una solución. Durante estas tres primeras semanas estaremos viendo lo más interesante de esos programas y así podemos hacer un repaso de lo que se enseñó. Pero antes, vamos con a Jolisto, quien tiene una muy buena recomendación. Recuerda que es importante lavar muy bien tus manos con agua y jabón durante 20 segundos. Veamos el siguiente. ¡Vídeo! ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora, haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. ¡Y listo! Tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. Para ver este video, encuentre el link aquí abajo en la descripción. Hoy en Aprenda en Casa, reflexionaremos sobre el significado de diferentes expresiones que utilizamos cotidianamente. ¿Tú conoces a alguna persona que vive en otro país o región en el que habla en español, pero no entiendes todo lo que dice? ¿Quieres saber por qué sucede esto? ¿Quieres saber por qué sucede esto? He llegado a la conclusión que nadie a ciencia cierta sabe quién las inventó. Todo lo que se dice en Internet, en los libros y de boca en boca, son solo teorías. ¿Qué? Así es. Durante años, los sabios han hablado del tema sin lograr un acuerdo. Tanta ha sido la discusión que el tema fue prohibido durante mucho tiempo. Ya después se retomó con la idea de que los avances tecnológicos ayudarían a encontrar una respuesta. Pero no fue así. Pero, Staff, yo sabía que nuestros antepasados comenzaron a hacer palabras imitando los sonidos que oían de los animales. Como por ejemplo... O cosas así, Staff. Eso dio origen al lenguaje. Esa es una teoría. O sea, una suposición. Pues yo leí que hay quienes dicen que en el mundo hubo una sola lengua y que todas las demás son sus derivados. Esa es otra teoría. Pero, ¿entonces nadie sabe quién inventó las palabras? No, no las primeritas palabras. Pero lo que sí sabemos es cómo han surgido algunas de ellas o cómo se han transformado a lo largo del tiempo. Y más adelante platicaremos sobre algunas muy divertidas. Así que, quédense con nosotros. Sí. Ya estamos de regreso para seguir hablando de las palabras. Staff, Lucy, ¿sabían que las palabras reflejan el modo de ser de las personas y de un pueblo entero? Ay, claro, Alan. Son parte de la cultura. Hay palabras que solo decimos los mexicanos. ¿A que no sabían que es natural que las palabras cambien? Sí. Las personas muchas veces de manera inconsciente vamos transformando palabras hasta crear nuevas. Y con el paso del tiempo y el desuso de algunas, hay muchas palabras que dejan de existir. Ay, Lucy tiene razón. Hay palabras que yo decía cuando era niño y que ya casi nadie dice. Por ejemplo, ah, sí, padriuris. ¿Y esa para qué la usabas? Ah, bueno, la usábamos para decir que algo estaba muy bonito. O también cachivache. Para referirnos a los objetos que se quedaban abandonados. Decíamos, por ejemplo, tengo la bodega llena de cachivaches. ¿O qué tal paparruchada? Se refiere a algo que es una tontería. Y también está esta que me encanta mucho. Acetatos. Esa palabra se refiere a mis discos de boleros. ¡Ay, bolero, bolero! Ay, esos boleros están... Oye, Lucy, ahora es nuestro turno para decir palabras nuevas. Yo, por ejemplo, digo mucho una de... Pro. ¿Qué significa que eres un profesional? Por ejemplo, Staff es un pro para eso de las cámaras. Y para cocinar y para muchas cosas más. Es verdad. A ver, ¿yo cuál digo? ¡Googlear! Y esa palabra viene del nombre del buscador Google. Y se refiere a usar este o cualquier otro buscador en Internet. Por ejemplo, la palabra chafa. Que la usamos para decir que algo es de mala calidad. Ese reloj es muy chafa. O la palabra break. Es una palabra que viene del inglés que significa descanso. Y aquí, en México, la usamos precisamente para hablar de esos ratos libres que nos tomamos durante el día. ¡Ay! ¡Cuántas palabras, Lucy! ¡Ay! Y a todo esto, ¿no nos has dicho cuál es tu palabra favorita? ¡Ay! Es que tengo muchas alas. Sí, son muchas. Pero una de ellas podría ser... ¿Cuál, cuál, cuál? ¡Ay! ¡Ya sé! Otorrinolaringología. ¡Ah! Otorrico... ¿Qué? Es que suena muy chistosa. Sí. Y además es una de las palabras más largas de nuestro idioma. ¿Puedes creer que tiene 20 letras? ¿20 letras? Sí. Otorrinolaringología es una de las más largas que tiene nuestro idioma. Tiene 20 letras. ¡Guau! ¡20 letras! ¡Sí está muy grandota! Sí. Y es una rama de la medicina que se encarga de tratar y prevenir las enfermedades del oído, nariz, vías respiratorias y algunas partes de la cara y cuello. ¡Guau! ¡Oh! ¡Muy buena, Lucy! Pues a mí, la palabra que más me gusta en muchos sentidos es chamoy. Y el que inventó el chamoy es un genio. Combinó los tres ingredientes más sabrosos. El chilito en polvo, la sal y el limón. ¡Ay! Su origen no es muy claro. Se piensa que es una deformación de la palabra inglesa chamoys, que durante la Segunda Guerra Mundial se utilizaba para nombrar la golosina hecha a base de duraznos, chabacanos o albaricoques. Y hacía referencia a la piel de la fruta. ¡Mmm! ¡Ay! Ya se me antojaron unas jícamas con chamoy. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Jícamas con chamoy! ¡Jícamas con chamoy! ¡Jícamas con chamoy! ¡Jícamas con chamoy! ¿Listo, muchacho? ¡Listo! ¡Hola, muchachos! Lucy, qué bueno que llegas. Hace un momento invité a nuestros amigos a que nos llamaran y nos contaran sobre alguna palabra que en el lugar en donde viven se diga mucho, como esas que luego usas tú. ¡Ah! Ya te entendí. Creo que te refieres a las palabras mejor conocidas como regionalismos. Palabras que significan algo en determinada región y en otra parte del país o en otros países significan otra cosa o simplemente no significan nada. Bien dicho, Lucy. Como por ejemplo, torta. Aquí en México es el alimento hecho con pan y bueno, también tiene algún relleno muy rico. Y en España usan esta palabra para nombrar un pastel. ¡Jícamas con chamoy! ¡Exactamente! O como la palabra morros. Para referirnos a los niños. Aunque también he oído en algunas partes que les dicen chilpayates, chamacos, chavos, buquis o escuincles. Muy cierto. Nuestro país tiene un gran repertorio de palabras y dependiendo del estado en el que te encuentres, las palabras pueden cambiar radicalmente. ¡Sí! Como trole, que en Monterrey es lo que aquí en la Ciudad de México conocen como raspado. ¿Te refieres al delicioso vaso de hielo con sabor a limón, grosella o coco? ¡Exactamente es esto! ¡Son buenísimos! Lo bueno es que, llámense como se llamen, existen en casi todo el país. Existen muchas palabras que solo decimos los mexicanos. Y que si las decimos en otro país, aunque se hable español, como en Colombia o en España, seguro no nos van a entender nada. La verdad es que en México tenemos un montón de palabras y podemos nombrar una sola cosa de muchas formas. Mi familia usa mucho la palabra esmoinarse cuando están enfadados. Yo digo enojado, molesto, furioso o disgustado. ¡Uy! ¡Cuántas palabras para expresar algo que sentimos, Alan! ¡Sí! ¡Muy cierto! También hay algunas palabras que nosotros los mexicanos les hemos puesto nuestro toque, convirtiéndolas en palabras únicas. Por ejemplo, disque. ¿Qué significa? Supuestamente. Y la usamos cuando algo nos parece falso. Viene de la unión de las palabras dice y que. ¡Oh! ¿Y qué tal la palabra manito o manita? Que surge de la abreviación de hermanito o hermaneta. Y en nuestro país, algunas personas usan esta palabra para referirse así a sus hermanos o a sus mejores amigos. ¡Uy! ¡Qué increíble! ¿Está? Lucy, ¿alguna vez les han dicho aguas cuando van a chocar o a tropezarse con algo? Sí, sí, muchas veces. ¿Sí? Pues pongan mucha atención, porque a continuación les voy a decir el origen de la palabra aguas. Hace mucho tiempo, cuando no había tuberías ni drenajes, la gente hacía pipí y popó en una vacinica. Y como no tenían a dónde tirar su contenido, lo más fácil era arrojarlo por la ventana. Entonces se escuchaba el grito de aguas o aguabá para avisarles a los que iban pasando por allá abajo para que tuvieran cuidado, porque si no tenían cuidado, todo les caía encima. ¡Guácala! 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 Algunas fuentes ubican su origen etimológico en el quechua y otras en huacali, que es la palabra náhuatl para un recipiente en donde se huacaleaba. O sea, se vomita. ¿Tú crees? ¡Ay, muy bien, Alan! Sí que investigaste sobre el origen de las palabras. ¡Arduamente! Pero esa palabra, la de aguas, ya la había visto en el programa de historias horribles. Eh, para que veas que conviene ver nuestras series. Así como estas palabras, hay muchas que usamos todos los días y que son herencias, pues, de nuestras lenguas indígenas. También de latín, el griego, el inglés, el francés y muchas otras. Como la palabra WC, que proviene del idioma inglés. ¡Uy! ¡Cuántas palabras usamos todos los días! Y muy rara vez nos detenemos a pensar de dónde vienen. Muy cierto. Los romanos, un pueblo muy antiguo, inventó muchas de las palabras que ahora usamos. Como, por ejemplo, la palabra siesta. ¡Ay! ¡Esa palabra me encanta! ¡Ay, Staff! Tan temprano ya está pensando en dormir. Alan, la verdad. ¿A quién no le gustaría una siesta después de comer, aunque sea un ratito? Alan, Staff, tienes razón. Sí. Sería increíble. Pero no podemos. Hay que trabajar. Sí. Muy cierto. Los romanos, para referirse a la hora del día en que dormían, que regularmente era después de comer, le llamaban sexta en latín. Poco a poco esta costumbre se hizo común en muchos países. Incluso algunas empresas en nuestro país ofrecen a sus empleados salas para tomar la siesta. ¡Ay, qué bien! ¿Y aquí no será una de esas? ¡Esperen, esperen! Tengo algo que también tiene que ver con los romanos y el latín. ¿Ah, sí? ¿Sabían que ellos fueron quienes les pusieron nombres a los planetas? ¡Ah! ¡Sí! ¿Te verás? Les pusieron a los planetas nombres de sus dioses, pero eso no es todo. Después, usaron esos nombres para nombrar los días de la semana. Lunes, día de la luna. Martes, día de Marte. Miércoles, día de Mercurio. Jueves, día de Júpiter. Viernes, día de Venus. ¡Guau! ¿Y el sábado y el domingo? ¡Ah! Esos tienen su origen en la religión judía y cristiana. ¡Guau! ¡Qué bien! Nos vemos en este video. ¡Ay, sí! ¿Te gustó? Entonces, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal. Así es. Y disfruta más videos de Once Niños que aquí aparecen. Recuerda que Once Niños no tiene redes sociales. Nos vemos por aquí las veces que tú quieras. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira ese nuevo video! ¡Ay, ese Alan! ¡Es tremendo! Este episodio me gusta mucho. Sí, es muy bueno. Preguntas para pensar sobre el tema. ¿Qué te pareció el video? ¿Conocían las palabras que mencionaron Lucy, Alan y Staff? Y palabras de las que escuchaste no habías oído. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx Muy bien, esto fue Así Hablamos. Esperamos que te haya gustado. Ahora levántense de sus asientos porque es hora de activarnos. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Tienes todos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! Brazos hacia adelante, circa y por fin! Hacia atrás La cadera Hacia el otro lado Cortamos las puertas Las rodillas descalentamos E iniciamos Este ejercicio empieza Pía izquierdo Y rápido Uno, dos, tres, tres Despacito para que lo coordine Donde va la pierna Ahí van los brazos Izquierda, derecha Izquierda, derecha Izquierda, derecha Descansamos Vamos a hacer las rodillas Apoyando las rodillas para que sea más sencillo Uno Dos Hacia abajo Todos pegados al cuerpo Una más Bien Vamos a hacer Murphy Ya se lo saben Con una pierna Pero rápido Así como estamos Venga Rápido Derecha a izquierda Derecha a izquierda Adiós 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 Muy bien Venga Venga Ya vamos a terminar Descanso Y vamos Una serie Ánimo Iniciamos Estamos bailando Ráp Bien 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 Tiene el trabajo en las pompas Descanto ¡Vamos! ¡Vamos, pijas! ¡Comenzamos! ¡Cascaos el cuerpo hacia abajo y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos! ¡Bajamos! ¡Y subimos cuerpo derecho! ¡Venga, campeones! ¡Vamos, pijas! ¡Descanso! ¡Vamos, pijas! ¡Eres un izquierdo! ¡Ánimo! ¡Venga, venga todos ahí en sus casitas! ¡Háganlo conmigo! ¡Si se puede! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo están haciendo muy, pero muy bien! ¡Última serie! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Que se sientan las fuerzas de los músculos! Último ejercicio. ¡Por fin! ¡Con todo! ¡Eso es para terminar! ¡Con todo el ánimo! ¡Venga, venga! ¡Por debajo! ¡Eso es! ¡Respiremos! ¡Inhalamos! ¡Exhalamos! ¡Eso es amigos! ¡Estiremos un poquito las piernas! ¡Uno, dos, tres! ¡Cambio! ¡Uno, dos, tres! ¡Flexionamos! ¡Eso es todo amigos! En el Conservatorio de las Rosas La trompeta es un instrumento que pertenece a la familia de los metales Fabricado en alación de metal Su sonido se produce a través de la vibración de los labios en combinación con la boquilla y la columna del aire La trompeta está construida con un tubo de latón en forma de espiral de aproximadamente 180 centímetros de largo que tiene una boca acampanada que tiene una boca acampanada que precisamente recibe el nombre de campana La trompeta está afinada en tono de si bemol, esto lo hace un instrumento transpositor Existen cuatro trompetas más de la trompeta en si bemol en diferentes tonos La trompeta en do La trompeta en mi bemol La trompeta piccolo que es una trompeta más pequeña en la y en si bemol y el bucle en si bemol La trompeta es el instrumento más antiguo de la familia de viento metal Su origen se da desde tiempos muy remotos Las primeras trompetas que existieron estaban hechas de cuernos de animales y eran utilizadas por las sociedades primitivas en ceremonias ritualistas por ejemplo en entierros, funerales y principalmente para la cacería Durante la edad media la trompeta fue un instrumento que se utilizaba para fines militares y estaba ligado a todo lo que representaba el poder A partir del siglo XI la trompeta hasta entonces con forma de cuerno se alarga y adelgaza la tubería al tiempo que se ensancha el pabellón Alrededor del año 1400 descubrieron una técnica para curvar los tubos Otro de los avances más importantes que tuvo la trompeta fue cuando se le añadieron los pistones De este lado tenemos la maquinaria donde se encuentran los pistones y las bombas Tenemos la bomba general, la bomba del primer pistón, segundo pistón, tercer pistón Los pistones dirigen el aire por diferentes partes de la tubería Cada uno de ellos aumenta o disminuye la longitud que recorre el sonido y el aire cuando los pulsamos Aunque por ejemplo la trompeta piccolo posee un cuarto pistón Uno de los acontecimientos más importantes fue sin duda la aceptación del instrumento en la orquesta Donde tomó una importancia enorme durante el periodo barroco Confiándole en los grandes compositores como Bach, Händel y Telemann un papel solístico lleno de virtuosismo La trompeta en la actualidad es un instrumento muy versátil Se puede encontrar en cualquier sala de conciertos sinfónicos o de cámara En estilos populares como el mariachi, el jazz, el blues e incluso el rock En una orquesta sinfónica podemos encontrar entre dos a cuatro trompetas La trompeta tiene un papel muy importante dentro de la orquesta Ya que en muchas ocasiones es la encargada de tocar solos muy virtuosos Y solos que recuerdan a la antigua usanza militar o de cacería Al ser la más aguda de la familia, es la encargada de guiar los pasajes melódicos Su sonido es muy potente y se puede escuchar por encima de toda la orquesta Ahora voy a tocar un extracto del danzón número 2 de compositor Arturo Márquez Si te gustó el sonido de la trompeta y su historia Te invitamos a que formes parte de UNED Michoacán Donde no solo aprenderás a tocar, sino también a trabajar en equipo con tus demás compañeros Te esperamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!